Jornada 4 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 Jornada 5 Jornada 4 Jornada 4 Jornada 4 Jornada 4 izquierdo funcionó muy bien en el partido de hoy huile no fue titular este entró en el partido más tarde cuando esté curiosamente cuando llegó el primer gol de puebla rebotó contra uno de la defensas aquí lo vemos no fue ella pero ya estaba al lado qué suerte no pero así son las cosas que más se puede decir del equipo a la que la próxima semana jueguen así villamizar en verdad cada vez que la miro jugar que pases o sea abre el juego para cuidar y espinosa todos sabemos que para armar una mesa y para que esté estable necesitamos cuatro patas y esas cuatro patas ya las tenemos que viene siendo villamizar espinosa cuellar y el regreso de hicks lo que faltó el año pasado la temporada pasada y que tijuana no pudo más es cuando se fue hicks y claro fue una lesión inesperada y les garantizo que si el día de mañana en la próxima semana américa regresa y juega contra tijuana no va a ser el mismo resultado y eso es así también mi respeto a las personas que fueron a ver el partido en vivo estaba lloviznando estaba frío en vez de andar en la casita tomándose su chocolatito comiéndose un pan con margarina y azúcar encima en verdad ojalá que le hayan regalado por lo menos una camiseta entonces lo miramos hasta la próxima semana